¡Buen día, Maravillés! ¡Buen día, qué tal! Maravillés, Aparicio B, es la presidenta de Nosotras Deportistas, es ingeniera industrial de formación y entrenadora per vocación, ¿no? Sí. Tiene la titulación de entrenadora de triatlón y handball y porta 13 años como entrenadora del running femení en Nosotras Deportistas. Asociación de Mujeres en el Deporte, que se va a fundar en el 2011 y, además, es directora de la carrera 10K-FEM, la primera carrera de 10 kilómetros de categoría femenina de España, que enguany arriba a la seua decena edición, una gran apasionada del esport femení. Contamos, ¿cómo es eso que una ingeniera industrial se clava en un tema del esport femení? Bueno, pues porque siempre he sido muy deportista, me ha gustado muchísimo el deporte desde pequeña, desde que con 8 años empecé a jugar a balonmano en el colegio y, bueno, siempre ha formado parte de mi vida, es una parte, pues, muy importante y fundamental de mi vida y no se entendería la persona que soy sin el deporte. Y, bueno, pues llegó un momento en que pude hacer un cambio profesional, hubo ahí un, bueno, pues una final y una etapa, empezamos con este proyecto y, bueno, pues ha salido bastante bien. He visto los resultados de este hasta ahora. Una ingeniería de que hacemos números para plegar avance a la meta. Tiene que hacer muchos números y tiene que hacer mucho de procesos y mucho de análisis de causas, consecuencias, para a veces llegar a conclusiones que son interesantes. Teniu como tres líneas d'actuación muy interesantes. Por una banda es el club y escuela de running femení, por otra banda la carrera de 10KFEM, que heu fet una fita histórica, y, por otra banda, esportiva, el mapa de l'esport femení y la realización de Dones en Choc, una serie documental sobre los equipos de esport femení en la Ciudad de Valencia y de toda la comunidad. Contamos alguna cosa de cada una de esas líneas. Bueno, pues, Nosotras Deportistas empezó como unos entrenamientos para las mujeres que querían empezar a correr, que empezaban desde cero, y nosotros empezamos así. Vimos que tenía mucha acogida y que, bueno, que realmente había muchas chicas, muchas mujeres que tenían muchas dificultades para seguir el nivel de otros equipos, los equipos mixtos, de equipos donde hay chicos y chicas, y vimos que estábamos cubriendo, pues, esa etapa, ¿no? Es decir, si la gente que nos escolta, si eres dona y vos corres, y no tens, porque no sabes o no te atreviste, porque no vols a anar a soles, porque no hay problemas también de masculismo en las mujeres que corren a soles, que va mejorando, pero también está. O sea, vosotros oferí esa posibilidad. Claro, sí. ¿Y dónde entreneu? Porque entreneu en una zona determinada del río para contactar. Sí, nosotros entrenamos en el río, a la altura de Carrefour Campanar, ahí al lado del PON 9 de octubre, y entrenamos martes y jueves de 7 y media a 8 y media, y los sábados a las 9. Muy bien. Y somos un grupo, pues, de entre 20 y 40, dependiendo muchas veces, pues, de la disponibilidad de las chicas, pero bueno, somos un grupo bastante grande, entonces es bastante fácil que aunque empieces de cero, lleves tiempo sin correr, no hayas corrido nunca, no hayas hecho deporte nunca, pues encuentres alguna compañera que es de tu nivel. Muy bien. Como tenéis que pagar a profesionales y demás, porque la gente que ayuda a entrenar son entrenadores profesionales, ¿qué costa usted? O sea, la gente que se vuelve a apuntar, ¿cómo lo hace y qué costa eso? Se pueden inscribir a través de la web, en www.nosotrasdeportistas.com barra entrenar, y tiene un coste de 49 euros al trimestre. Al trimestre. Sí, lo hacemos al trimestre, que es un tiempo suficiente para que veas resultados, bueno, de hecho, resultados tienes desde el primer día, porque solamente venir el primer día y las sensaciones que genera hacer deporte y que todas las chicas se van con la sensación de que han hecho más que nunca, que eso es lo que buscamos también, eso es lo que les hace luego repetir y venir los demás días, pues es muy satisfactorio, muy gratificante. Muy bien. Y contamos algo de la carrera de UCAFEM, ¿qué es eso de la carrera de UCAFEM? y además va a ser pioneres en toda España. Sí, pues, bueno, fruto de todo este trabajo que hacemos con las chicas, porque, bueno, también es importante que sepamos que, bueno, las diferencias físicas entre hombres y mujeres es una cosa que es evidente, es obvia, y que cuando un chico empieza a correr no es lo mismo que cuando una chica empieza a correr, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros deportistas cubría un poquito ese hueco, ¿no?, de las chicas que empiezan a correr y que necesitan, pues, quizá unos pasos intermedios, ¿no?, para alcanzar, digamos, el estándar de los grupos mixtos o de las carreras, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de que además de entrenar y de aprender a entrenar, queríamos fomentar que las chicas participaran en las competiciones deportivas, ¿no? En el caso del running, el running es el deporte de correr, digamos, las carreras que se hacen la mayoría de los domingos en la ciudad de Valencia, pues tienen, las mujeres tenemos unos índices de participación, pues, mucho más bajitos que otros países de nuestro entorno. Por ejemplo, en el maratón estamos hablando de un 15%, un 16%. Hay maratones en España que tienen incluso niveles más bajos. En Estados Unidos estamos hablando de porcentajes del 45% del 50% de mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues nos dimos cuenta de que queríamos fomentar también el que las chicas participaran de todos estos eventos que recordemos se hacen en la vía pública. O sea, Valencia se corta y también se corta para nosotras, ¿no? Y, bueno, pues empezamos a pensar que podíamos ofrecer algo diferencial y enseguida surgió la idea de poder hacer una 10K. 10K para las chicas que empiezan es normalmente estar corriendo más de una hora. Es algo que, de entrada, ves imposible, pero que en un plazo de 4 a 6 meses, no 25% de las mujeres, por no decir 99,9, lo puede conseguir entrenando dos días a la semana, una horita cada día. O sea, entrenando dos horitas a la semana, eso se puede hacer. Nosotras lo tenemos hipertestado y por comprobado y es una manera de animar a las mujeres a que lo prueben, a que entrenen, de verdad, porque hacer deporte es un hábito y hasta que no es un hábito que desarrollas durante unos meses, pues, digamos, no te das cuenta de verdad del poder que tiene y de la potencia que tiene, ¿no? Y, además, pues esto de pasar la meta de una 10K es una sensación para nosotras muy satisfactoria por lo que os digo, ¿no? Tú cuando empiezas a correr dices, uy, 10K, imposible, yo no lo voy a hacer, no voy a ser capaz, nunca lo haré. No, empiezas a entrenar y llega un momento en ese periodo, ¿no?, que te das cuenta de que lo vas a conseguir. Este pasado, cada semana, se va a correr una 10K ahí a Benifeiro, da un socio de los pueblos estos y es verdad, muy poquita gente femenina corregüent ¿por qué pasa eso? ¿por qué es cultural o por qué pasa? Bueno, hay una parte que, claro, es cultural. Las mujeres en el deporte hemos accedido muy tarde, en España incluso, pues, hasta que no llegó la democracia nos empezó un poco a popularizar y luego, pues, es una actividad que ha estado muy ligada siempre a lo masculino, ¿no? Entonces, esa carga la tiene muy, tiene una carga muy potente, cultural y, bueno, está cambiando un poquito, pero, bueno, seguimos, es como que a los chicos se les incentiva a hacer deporte incluso aunque no tengan ningún interés y no hayan mostrado ningún interés y a las chicas es al revés, a las chicas se les desincentiva incluso aunque muestren que les gusta y que tiene interés, ¿no? Entonces, bueno, pues, hay una parte cultural muy grande pero hay otra parte que, digamos, es de falta de metodología, falta de procedimientos, de cómo las mujeres accedemos al deporte, de qué pasos seguimos porque los estándares masculinos no nos valen. Entonces, bueno, la 10 CAFEN también es una manera de establecer unos estándares femeninos. Lo que os comentaba de cuando una mujer hace una carrera de 10 kilómetros por primera vez, casi nunca la hacen menos de una hora porque físicamente no está, digamos, preparada, no ha entrenado para eso y psicológicamente tampoco. Eso es un aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, igual que esto en el running nosotros nos hemos dado cuenta, pues, en cada deporte hay que hacer esa evaluación, digamos, de qué cosas nos valen y qué cosas no porque lo cierto es que las mujeres hemos llegado al deporte pero hemos llegado al deporte masculino con los códigos, con los procesos, con las estructuras del deporte masculino y esas estructuras, pues, a veces están, o sea, digamos, nos sirven y otras veces no. Entonces, esas son las cosas que tenemos que empezar a mirar y también creo que faltan muchas mujeres en los puestos de gestión, de entrenadoras, en los puestos técnicos, en los puestos directivos, hacen falta muchas más mujeres que, digamos, les digan a las niñas este sitio es para ti, aquí hay un futuro. Porque vosotras en el vostro trabajo agafeu chiquetes menudes, ¿no? Es más bien para mujeres adultas, digamos, nuestras escuelas de mujeres mayores de 18 años. Porque los padres siempre, tú, ¿para qué tienes que hacer esporte, ¿no? Que corraguen los chicos, ¿no? Que corraguen los chicos. Claro, hay una parte por ahí que sí, cuando el deporte es una fuente increíble de bienestar físico, psicológico, emocional, social. Bueno, ahí lo que sí que creo que es muy interesante por lo que estás contando es, por una banda, el empoderamiento de las mujeres que hacen esporte, ¿no? O sea, personas que, además, suposa, por una banda, una cierta disciplina de esfuerzo permanent y demás. Planificar y ponerse metas y adecuadas a la propia situación. Porque, claro, si la primera 10K, lo que tú dius, si la vols hacer en menos de una hora, no aplegues al final, porque tienes que dosificar el esfuerzo. Pero, además, luego, hay unos elementos muy importantes de lo que ha seguido de la historia del feminismo, también, el suporte mutuo, el correr en grupo, muy importante, también, ¿no? Y ese tema del player, yo no estoy corrent ahora, pero cuando he pasado una 10K, el tema es aplegar. Y cuando pasas la meta y dius, ostras, la descarregada adrenalina que te es, dius, ostras, eso, entonces, bueno, yo creo que es un tema de empoderamiento muy importante el que feu, ¿no? Primero, es un tema de descubrimiento, de cómo puedes disfrutar de tus logros a través del cuerpo, ¿no? De cómo tu cuerpo va cambiando, se va preparando para, bueno, pues es que correr una hora es un tema que hay que prepararse, o sea, no podemos pasar de cero a estar corriendo una hora, además, es peligroso, o sea, el cuerpo hay que ir adaptándolo, los entrenamientos hay que ir asimilándolos y la intensidad del esfuerzo tiene que ser pues progresiva, ¿no? Y es cierto, o sea, las endorfinas que se generan, el estar acompañada por tus compañeras, yo siempre les digo que la energía que se genera en una carrera no tiene nada que ver con la energía en un entrenamiento, ¿no? Igual que, aunque es comparable, ¿no? La energía que tú tienes cuando sales a correr sola o cuando sales a correr solo es una, en grupo es otra, es como el que el grupo un poquito te lleva, pero es que cuando estás en una carrera esa gente también te lleva y es impresionante como, claro, tú haces tu mejor marca normalmente en una carrera porque están todas las condiciones puestas para que esas personas, todas las personas den su mejor, su mejor yo, ¿no? Entonces, claro, pues es, en general, todo el deporte es muy gratificante y es muy de compañerismo, muy de deportividad, de trabajo en equipo, de todos unos valores también que lleva que muchas veces pues no los, no solemos pensar en ellos o a lo mejor no son tan patentes. Y a mí, Valencia tiene unas condiciones geográficas increíbles y meteorológicas para hacer carrera por lo que es Pla y ahora hemos visto que Nueva York no ha podido superar porque hace otras condiciones. Estos días el vent no ayuda mucho, a no ser que venga de detrás, pero así. Bueno, hemos hablado dos de las líneas de actuación, nosotros deportistas, lo que hacemos de entrenamiento, la carrera de UCA y después un tema muy importante porque es un tema también de que hacemos eso en contenido. El tema esportivo, el mapa de la esporte femenina contamos cómo que estamos vejen cómo avanza porque me habías enviado una corrección de edades que va aumentando el número de dones que participen en el esporte y también esa serie que feu de dones en choque. Contamos algo de eso. Bueno, pues esportiva es, digamos, nuestro proyecto un poco más global donde queremos dar visibilidad a todos los equipos de deporte femenino. Muchas veces hablando con los equipos nos damos cuenta de que les cuesta conseguir jugadoras, conseguir que los padres, madres, lleven a sus hijas a hacer deporte, jugadoras que se han quedado sin equipo que puedan facilitarles encontrar nuevos equipos y bueno, pues en nuestra web en esportiva.es pueden entrar y registrarse los equipos. Se tarda nada, cinco minutos y con eso aparecen en el mapa, en un mapa que estamos construyendo donde, pues como si fuera el Google Maps, ¿no? Cada chincheta representa un equipo, un equipo femenino y están clasificados por deportes, están clasificados por localización, entonces puedes buscar los equipos de baloncesto de la ciudad de Valencia. ¿Cuál es el Google Sport? Vamos ampliando los deportes poco a poco y bueno, de momento tenemos más de 100 equipos ya registrados. ¿Más de? Más de 100. 100 equipos. Más de 100 equipos y bueno, pues estamos, hacemos un llamamiento a los equipos femeninos a que se inscriban en el mapa del deporte femenino y que lo vayamos completando, ¿no? Y creamos también esa red de equipos. Claro, es decir, cuándo sea el don que venga a hacer esport tenéis una fonte de decir, no sé a dónde ir. Exactamente. Pues ahí n'hi ha 100 equipos que es muy interesante. Sí. Bé, pues bueno, recordemos que la web vuestra es nosotrasdeportistas.com que tenéis un Facebook que también es Nosotras Deportistas que tenemos un correo para contactar que es contacto arroba nosotrasdeportistas.com y que además animéntame a ver el canal de YouTube que heu creado que es youtube arroba esportiva deporte femenino que tenéis ahí ya varios productes sobre sobre los equipos de esports femeninos. Claro, tenemos los trailers de la primera temporada de Donas en Choc que es esta serie documental donde hemos ido a conocer la realidad de los equipos femeninos y su día a día sus motivaciones sus objetivos sus ilusiones y en ese canal están puestos los trailers en breve estarán puestos los vídeos como tal los vamos a estrenar dentro de muy poquito probablemente este mes y bueno nos avisarás y faremos difusión también por supuesto pues Mara muchísimas gracias por venir se nos acaba el tiempo porque tenemos a Mario esperándonos que le hemos hecho un cambio y bueno pues muy éxito os faremos aplegar el vídeo y bueno no sé si vols afegir alguna cuestión pues animar a las mujeres a hacer deporte y que sobre todo que ninguna piense que no puede que no es capaz si piensas eso ven a vernos a nosotras deportistas y ya verás como eso lo hacemos cambiar rápidamente muy bien pues muchas gracias Mara por venir muchas gracias salud chau 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 chau